que me tiene loco, 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 loco es tu sonrisa que me tiene loco, 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 loco dicen que los ojos es la verdad al alma, y esa mirada chula lo confirma amo mi reflejo que brinda en tus pupilas, contigo quisiera para daño mi semilla tu sonrisa me lleva al paraíso, el tiempo sin plan, todo lo compromiso me da miedo siempre compromiso, por ti lo imposible hasta ver interpiso te aviso que por ti, yo estoy muy loco, eres la energía, la luz de mi foto te soy un poco loco, la culpa de todo, la tiene en tus ojos sin ti yo me siento incompleto, incompleto, la película perfecta y tú tienes los boletos quiero juntos más ser los viejos, contar nuestra historia, hijos y el viejo es tu sonrisa que me tiene loco, 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 loco tú llegas a poco a poco, viste el momento que tu mano es todo lo que poco no tenga tiempo y si se ve a mi moto, no pate buenas y se sienta como un terremoto ya lo sabes, yo tengo sentir bien fuera de este mundo como si fuera un pequeño de bien somos rimes, la energía se siente, sonrisa se ve que mi corazón es glorible sabes que eres mi morita, preciosa como la tierra, cualquiera quisiera verla tu mirada en una llena como si fuimos dos manzanas, los días descansaron cuando estamos juntos todos desplazadas, que me tiene loco, 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 loco esto de todo tenemos a todo le hacemos largas largas y tenemos gente brava también, si o no la que se necesita cuando se hacen las revoluciones son la gente brava, si o no porque todos esos intelectuales de cafetería no más ven las cosas ya en serio y como dice una chica se va a otro lado la gente que le atores, la gente brava, el barrio, la del pueblo, si o no es todo y en México, los que están hechos en México, están son bravos, si o no es todo, es más toda la gente que sea de Sudamérica, Centroamérica que son nuestros hermanos, también son bravos, compas si o no, porque somos la misma gente las mismas tribus, si o no, compas así es de que yo quiero que esta, los mexicanos se la vamos a dedicar a todo el mundo están listos yo quiero que toda la gente de aquí, de aquel lado, de aquel lado y hasta atrás que si están orgullosos de ser mexicanos, cuando yo cuente tres griten hecho en México pero con fuerzas ¿están listos? a ver si es cierto aunque sean, es más aquellos malinchistas, yo los voy a fusilar aunque sean malinchistas, aquí van a gritar cabrón, ¿sí o no? cuando yo diga tres, digan hecho en México una, dos, tres hecho en México compay te va si eres mi paisano, levanta la mano si eres mi paisano, levanta la mano si eres mi paisano, levanta la mano levanta la mano, levanta la mano hecho en México, compay te va hecho en México, te va a gustar hecho en México, compay te va hecho en México, te re re hecho en México, compay te va hecho en México, te va a gustar hecho en México, compay te va Hecho en México El día que nací se murió de estrella Llegué a este mundo, a la tierra más bella Es la casa de la luna Como mi padre, en este mundo solo hay una Es la tierra del sol Mi gente tiene estilo y está llena de sabor Son fuertes como el tequila La misofrago como el licor ¿Qué es eso? No tengo dinero, pero me sobra el valor Por un río que se encuentre siempre traigo el calor No olvido mi raíz, soy hijo del maíz Orgulloso yo me siento Soy pariente de Villa, también de Zapata Esta parte un tristante, después una modelo Ya estuvo chido, con esta me consuelo Hecho en México, compa y te va Hecho en México, te va a gustar Hecho en México, compa y te va Hecho en México, te de 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 Hecho en México, compa y te va Hecho en México, te va a gustar Hecho en México, compa y te va Hecho en México, te de 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 No encuentro por donde comenzar Tantas cosas que tenemos, nunca voy a terminar A que no van y quita, yo no voy a fusilar Soy azteca, chichimeca, sacoteca Milio de aquí, tarasco y maya Libra por libra Kilo por kilo Me gusta el pulque, pa' todo el tabal Me gusta la tornilla recién hecha seco mal Chico pa' todos, soy profesional Sobrevivo donde quiera, siempre encuentro la manera En todos los lugares Como diales, nos gustan los dos pales Y hacemos a todos cualquier tipo de jales Chale no tiene chance El nomли de Mejko En los lembrables de México, en mi casa El turner mexikоньco, compa y te va El turner mex Intermedic Northwest' En los lembrables de los timon Que estoy durmiendo y que me traigan a ti Hecho el México Quiero que me ayuden a levantar esta roda Todos juntos, todos extraños a México Que pongan las manos para arriba México es mi curva Como extraño a México, México Esas manos para arriba, mis paisanos México es mi tierra México, mi México, México Mi piel morena, quito solo en la escena México es historia, su cultura plena México en el alma, necesita calca México eres tú, no le de la espalda México es azteca, maya, zapoteca México es canción, sigue la tradición México te adoro, mi pueblo de oro México es mi cuna, padre solo hay una México es orgullo, bomba como el tuyo México es orgullo, eso yo lo sé México de hoy, de que sangre llora México de ayer, que mi jefa llora México descalzo, nunca se detiene México de pie, aunque a todo no llere México la madre de los mexicanos México recuerda a todos los besos México es mi cuna, vamos a México Vamos a esa pieza que no se olvida México es mi tierra México, mi México México es mi cuna, si no fuera por la situación no se iría de ahí, si o no la única cosa que hace moverse un mexicano de México es si su paloma, su adelita se va, si o no porque nada los puede mover, hayan muchos tsunamis, huracanes y ahí seguimos en México, si o no pero nomás que se les vaya la adelita, y es otro pedo cabrón, derrumban murallas lo que sea, si o no, si mi adelita se fuera con otro no se la saben cabrones yo que digo, yo que digo, bueno, yo no me la sé toda completa, pero se la tienen que saber y me fallan cabrones, que onda no, pero neta, cuando se les van, los ponen a ayudar, si o no quiero que me ayuden a cantarla todos los votos, vamos a ir todos los votos que me ayuden a cantar la canción, vamos a ir ella se fue todos los votos que me ayuden a cantar la canción, vamos a ir todos los votos que me ayuden a cantar la canción, vamos a ir Me equivoqué, me equivoqué, perdóname. Mi amor, estoy llorando, que son lágrimas, son de dolor. Ayúdenme, no hay nada más triste que una casa vacía. La mujer que yo quería, la mamá de María. Ahora extraño tu simple compañía y las cosas hermosas, la mamá de María. Sin embargo yo no correspondía, sabiendo que sufría de la melancolía. Ciego estaba, un al que la trataba y por mucho tiempo, no me importaba su cariño, su amor. Y ahora por ella yo muero de dolor, se secó la flor porque nunca la regué. Lentamente fue muriendo y nunca lo noté. Espero mis lágrimas, algún día la retoñe, entiendo sus razones, espérame, perdóname. Yo mismo la empujé, no puedo quedarme, y solo sus recuerdos van a quedarme. Ella se suele, aún me acuerdo cuando te dejé. Ahora sé que yo me equivoqué, son las lágrimas que te lloré. Todo fue negro, también lo sé. Hoy me acuerdo cuando te dejé, ahora sé que yo me equivoqué. Son las lágrimas que te lloré. Vamos ahí, todos juntos, ahora sé que no sé. Vente, me equivoqué, perdóname. Mi amor, estoy llorando. Estas lágrimas son de dolor. Vamos ahí, todos juntos, solo por la noche, hablando con la albada. Recuerdo tus caricias.